¿Cómo están cracks? El regreso de Ibra va en serio, ya lo confirmó José Mourinho que el sueco volverá a las canchas antes de que termine el año, o sea, mucho antes de lo previsto. Es un león, un luchador, tiene hambre todo el tiempo y esa es la razón por la que está a punto de volver. Regresará a jugar en este 2017. Es una recuperación asombrosa. Algunos medios dicen que ya podremos ver a Ibra con el United la próxima semana. Parece demasiado pronto, pero con Zlatan nunca se sabe. Otro que podría estar de vuelta muy pronto es Paul Pogba. Uno más que habló de Ibra fue Robinho. ¿Se acuerdan de Robinho, verdad? El brasileño tenía ganas de hablar, dijo que cuando estuvo en el City tenía fama de fiestero, pero que los ingleses, especialmente Joe Hart, salían más, solo que a ellos no los descubrían. De Ibra contó que una vez en un entrenamiento retó a Genaro Gattuso a una pelea de jiu-jitsu. Ahí tenías a este feroz defensor haciendo artes marciales contra Zlatan, que es cinturón negro. ¿Quién ganó? Le preguntaron. Zlatan siempre gana, respondió el hoy jugador del Atlético Mineiro. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete acá y sigue viéndonos. El diario La Equipe entrevistó a Cristiano Ronaldo y en un adelanto de la charla que tuvieron, el portugués reconoció que quiere el Balón de Oro. Mientras juegue, intentaré ganar todo lo que pueda. Mi sueño es ganar el quinto Balón de Oro y el año que viene habrá otro por el que luchar. En Inglaterra se está diciendo que Dele Alli pronto cambiará de representante y que Jorge Méndez está al acecho para sumarlo a su cartera de representados. Algunos ven esta posibilidad como el primer paso para acercar al jugador inglés al Real Madrid. Eric Cantona, la exestrella francesa del Manchester United, criticó el fichaje de Neymar por el PSG. Cuando tienes 25 años y has jugado con Brasil y con el Barcelona, yo me pregunto, ¿qué haces en la liga francesa para jugar contra el Amiens o el Gingham? No es el punto de vista que yo tengo del fútbol y de la pasión. ¿Qué les parece esta opinión, cracks? ¿Coinciden? Por cierto, el PSG ya tendría amarrado a su primer refuerzo para el mercado de invierno. Se trata de Vendel, de Fluminense, que llegaría a sustituir a Thiago Mota, que regresaría después de enero si lo operan de la rodilla. Hablando de lesiones, Arsene Wenger, el técnico del Arsenal, dijo que la lesión de tobillo de Santi Cazorla es la peor que ha visto. El español no juega con los Gunners desde octubre de 2016 y en ese tiempo lo han operado 8 veces por su padecimiento en el tendón de Aquiles. El propio jugador reveló hace poco que una infección le comió 8 centímetros de tendón. Los doctores le dijeron que diera gracias porque todavía puede caminar. Neymar se va a quedar en París, así de tajante lo dijo Unai Emery, el técnico del Paris Saint Germain. En Italia dicen que Carlo Ancelotti está cada vez más cerca de dirigir a su selección. La Juve es otro equipo que estaría interesado en Kepa, el portero del Athletic, que presuntamente ya estaría arreglado con el Real Madrid. Jorgen Klopp estuvo hospitalizado pero ya pudo dirigir el entrenamiento del Liverpool. Sandro Wagner del Hoffenheim podría ser el delantero que tanto pide Lewandowski para el Bayern, aunque no es tan joven como él lo quería. Tiene 29 años. El que no va a jugar este fin de semana es Pierre-Emerick Aubameyang. El Borussia Dortmund informó que el jugador fue suspendido por razones disciplinarias. No se sabe exactamente qué hizo para merecer el castigo. Eso es todo por hoy cracks, nosotros nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Si quieres seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales.